Ok, vamos a ir esperando a los participantes, ok, y quizás algunos entran aquí también, estoy haciendo dos, a ver, dos presentaciones simultáneamente aparentemente porque primero lo iba a hacer en Google Meet y luego de probar el método de grabar, decidí que iba a hacerlo con Zoom, entonces estoy aquí y estoy muy contenta de presentar lo que es Fibra Poder, probablemente voy a compartir esto en replay porque ya son las 8 y 31 y me gusta ser puntual, no significa que siempre lo sea, de hecho es uno de mis retos, pero aquí estoy a tiempo de arrancar con lo que es Fibra Poder, para mí es un programa súper importante, ya que se trata de comer más fibras que constituyen justamente la forma de optimizar nuestro microbiota y por ende nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro ánimo y nuestra inmunidad, o sea, qué mejor que eso, o sea, si quieres tener mejor ánimo y estar así alta vibra, como yo casi siempre, te recomiendo que definitivamente estés con Fibra Poder y comas más y más fibra, de hecho, me atrevo a decir que no necesitamos más proteínas, la mayoría de nosotros y también por lo que está estudiado científicamente, lo que necesitamos en conjunto, en general, a nivel global, sobre todo en la sociedad occidental, es consumir más fibra, la mayoría de las personas no consume más de 15 gramos, cuando realmente deberíamos estar por los 80, y bueno, hay muchos autores en esto, pero de 25, 32 gramos diarios, dependiendo de factores, como la edad, aunque yo creo que a mayor edad uno se tiene que cuidar más, no menos, y comer en todo caso más, no menos, no disminuir la actividad física, que es lo que sucede generalmente con la edad, y bueno, si tú conoces algo de mi trabajo, sabes que soy toda, cero excusas, no hay excusas para no tener mis uñas completamente limadas, sí me las limé, para romper el hielo un poco, como dijo Gaby en el grupo, voy a pintármelas después, pero aquí estoy a tiempo, tengo aceite de coco en el cabello, y me encanta seguir lo que yo les recomiendo, es decir, que yo practico lo que predico, como puedes ver en la fibra poder, en la guía que yo compartí con ustedes, aquí está, no la ves, o yo misma no la veo, Dios mío, estoy tratando de ponerla de tal manera que la veas, o sea, con tanta iluminación, bueno, es la que se baja al entrar en fibrapoder.academiaceroexcusas.com, ok, entonces, empieza justamente diciendo que la salud real es lo natural, y yo te digo, gracias por tu interés en Fibra Poder, salud natural basada en plantas, un nuevo programa y grupo que estamos creando para ti, es un honor compartir lo que funciona, yo sé que sí, lo que voy aprendiendo en mi propósito, carrera y experiencia como vegana, ya por 12 años, este año en julio cumplo, ah, 12 años y no lo puedo creer, y quiero seguir vegana el resto de mi vida, o sea, mientras Dios me dé vida, no solo voy a comer solamente basado en plantas, voy a tomar solo basado en plantas, me voy a cuidar en cuerpo, mente, emociones y espíritu, y voy a tener la mejor actitud posible, dadas las dificultades, retos, las circunstancias, porque no podemos controlar muchos factores, o la mayoría de los factores, pero sí podemos aprender a manejar nuestra mente, o mentalidad, nuestra microbiota intestinal, ok, y por supuesto nuestro movimiento físico, que sea fit para nosotros y que nos sirva, de hecho me gusta trabajar con personas uno a uno, ya que cada persona es un mundo, y hay quienes están haciendo cosas por copiarse de otros, y todos somos diferentes, y estamos en diferentes etapas de nuestro aprendizaje, de nuestra evolución, de nuestro camino hacia más salud, hacia más bienestar, hacia ser cada vez más veganos, y como yo digo en mi podcast, come y bebe más basado en plantas, hacia lo vegano, es un proceso, y de hecho los lunes sin carne son una excelente oportunidad, porque si cada uno de nosotros simplemente un día a la semana come solo de planta, ya estamos contribuyendo con un mejor planeta, un mejor bienestar para los animales, y somos amables con nosotros mismos, con nuestros animales, que son nuestros amigos, y somos también amables con los animales, que es muy importante, yo diría fundamental, de hecho te cuento algo acerca de unos conejos, pero primero voy a chequear a ver si por casualidad aquí ha entrado alguien, ok, si alguien está aquí le voy a dar el nuevo enlace, ok, yo voy a cerrar entonces esto en breve, vamos a ver, aquí estoy otra vez contigo, con Zoom, respira Mónica, sí, porque estaba un poquito estresada, precisamente porque quería entrar a tiempo, y me di cuenta que no se podía grabar con Google Meet, no sé por qué, yo antes utilizaba Google Hangout, y entiendo que es lo mismo, con permiso, voy a brindar por nuestra salud, por nuestro bienestar, y en vez de lo que decía antes, love you, es quiérete tú, ok, ante todo quiérete tú, y como yo me quiero, me honro, voy a tomar un poquito aquí, con todos mis tropiezos, riesgos, errores, equivocaciones, defectos, pero me honro y cada vez me quiero más, y también eso es gracias a lo que estoy haciendo, cuando si escuchas mi podcast vas a saber en qué camino estoy, soy coach de vida actualmente, y también tengo coaching de vida para yo estar centrada en lo que yo quiero, ok, y voy a continuar entonces de acuerdo con la guía para que sea una referencia, ¿sabes? De eso se trata y por eso la compartí con ustedes previamente a esta presentación. Bueno, en mi opinión profesional, nuestro cuerpo está hecho para estar saludable, feliz, funcional y feliz de forma natural, por lo que siempre es posible curarnos, optimizarnos y regenerar cualquier tejido, cualquier órgano, cualquier situación, para mí es irreversible. Puedo estar equivocada, pero es mi creencia y mi experiencia, tanto en mí como en las personas y los animales que se han dejado cuidar por mí, porque esa es otra, yo tengo como una gran pasión hacia lo que es la curación, y a veces no es porque, ay, yo quiero hacerlo, pero es que sí, mis animales no se sienten bien, y perdonen que haga esto, pero es que no es fácil tener el cabello lleno de aceite de coco, el aceite de coco es buenísimo, el aceite de oliva también, les voy a hablar de todo en los próximos encuentros, en las próximas clases, pero aquí y ahora, en este momento, quiero decirte que lo importante es comer y beber más basado en plantas, hacia lo vegano, y así como nos podemos colocar, por ejemplo, sábila, también podemos comer sábila, y te puedo dar muchísimos tips, porque la idea es que pongamos esto en práctica, de hecho, Yahaira, del grupo de WhatsApp, ofreció darnos kombucha, que es un probiótico, ¿ok? Y es muy interesante que tengamos esa opción, así como sauerkraut, yo estoy haciendo ahora uno basado no en repollo, sino justamente de lechosa verde que tengo en abundancia, o sea, podemos hacer productos probióticos optimizados para nuestra salud intestinal, prácticamente de cualquier vegetal. Ahora, ¿qué es lo que yo coloco aquí? La fibra, que no lo puedes leer tú, la fibra hace la diferencia, y después yo aprendo y les coloco esto así, porque también lo he hecho, y es más fácil en Meet, pero Zoom me daba la oportunidad para grabar, y eso es lo que yo quiero. Realmente quiero hacer máximo media hora de estas clases, ¿ok? Es breve, conciso, porque todos tenemos muchas ocupaciones, incluyendo hacer la comida. Por ejemplo, la comida vegana, que es tan importante, y yo estoy haciendo unas arvejas, unas lentejas, estoy haciendo también brotes o retoños, tengo arroz integral, y tengo una salsa buenísima que hice a base de zanahoria, remolacha, un salteado con cebolla roja, o cebolla morada, cebolla blanca, o sea, les voy a dar muchos tips así, de lo que yo llamo nutrición práctica, con cariño y cero excusas, ¿sabes? Y que cada quien le ponga su estilo, hay personas que están, o alguien, no sé si entró en lo otro, entonces yo voy a cerrar ese enlace. Am I still there? Do you want to stay in this call? Stay in the call. No sé si este era cerca de este, de Google.com, ah, si era Google, era el de Google. Yo estoy ahí adentro, precisamente por si acaso alguien va a entrar por aquí, pero ya en, bueno, máximo 8 y 45 hora este, yo voy a cerrar lo que es, es, ¿me están viendo todavía por cámara? O no sé si la cámara sirve para dos aplicaciones, o si me salí, en fin, estoy aprendiendo mucha tecnología siempre, y sobre todo cuando uno la aplica, porque uno puede tomar horas y horas de clase, pero al final lo que importa es aplicar, creo yo. Igual aquí yo no pretendo darte una clase de nutrición, aunque las he dado por muchísimos años, en corporaciones, en gimnasios, uno a uno, en grupos, en grandes, también en televisión, en radio, en fin, pero en este momento de verdad quiero invitarte a que si quieres trabajar conmigo directamente, bueno, hablamos y hablemos, ¿ok? La fibra hace la diferencia, seguimos con el punto. Aún antes de estudiar, bueno, yo te lo, yo lo explico así, hablo un poquito acerca de mi carrera científica, como biólogo en nutrición holística, y bueno, yo siempre comía mucha fibra, porque, bueno, leía acerca de la importancia para prevenir enfermedades, inclusive el cáncer, y de hecho, trato de no hablar de enfermedades, yo no coloqué ahí que previene la diabetes, los tipos de cáncer, como el colon, o sea, inclusive cómo puede ayudarte a prevenir enfermedades cardiovasculares, y qué fibras son mejores, ¿sabes? No quiero entrar demasiado en detalles, sino irte dando tips para que tú empieces a aplicar, y me encantaría que pronto estén ustedes aquí participando y me digan, ah, mira, yo como tal cosa, este, cómo hago para agregarle fibra, que era algo que yo tenía que hacer viviendo en una familia grande, donde todo el mundo comía la comida rica, divina, pero, por ejemplo, a pasta blanca yo le ponía frecho, había unos ñoquis, yo le ponía frecho, y germen de trigo también, y como hice mi tesis en tecnología de alimentos, justamente sobre la formulación de galletas dulces a base de salvado de arroz, entonces yo, este, bueno, no solamente gocé probando diferentes galletas, y dándolas a probar, vendiéndolas, vendía granola y de todo, pero yo entendía por lo que había leído, y gracias a la información también que compartió mi mamá conmigo de medicina preventiva, porque ya estaba en una onda así un poco naturista, y yo me mantuve, bueno, total que entendí la importancia de la fibra, y ahora cada vez más, porque está de moda hablar de microbioma o microbiota, que sería el término más correcto, pero, ajá, ¿qué sabemos de eso? ¿Es solamente cuestión de consumir probióticos y comer todo lo demás refinado? Yo diría que es una combinación, y creo que lo que más importa, aparte de los probióticos ricos, como les dije, que es kimchi, kombucha, y de chucrut, ¿sabes? Es justamente tener una comida más alta en fibra, comer todo natural, orgánico, entero, ¿sabes? No un jugo de patilla, sino la patilla, y hasta con la parte blanquita, que es buenísima hasta para salteado, ¿sabes? Comer cambures, sobre todo, tienen más inulina cuando están, inulina es una de las fibras fermentables, pero justamente no quiero entrar en tanto, tanto detalle, y también me pueden preguntar, porque el ajo es buenísimo, la cebolla es buenísima, o sea, tantos alimentos que son excelentes, el tamarindo, y cuando uno ve, es laxante, no es que te laxa, la sábila no necesariamente te laxa, es que si has estado constipado, o tienes estreñimiento, cancelado o transcutado, porque justamente quiero hablar, es de fluidez intestinal, y todo eso, bueno, te va a ayudar a que todo fluya, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que sí llegó la hora de cerrar aquí lo que es el enlace anterior, y voy a trancar esta llamada, y entonces estoy aquí con ustedes, solamente en zoom, 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 gracias de nuevo por estar aquí, y entonces, bueno, la fibra hace la diferencia, o sea, come arroz integral en lugar del blanco, pan integral en lugar del refinado, y con la pasta, puedes hacer lo mismo prácticamente con todos los granos, cereales, y es increíble ver como gente, vamos a decir, influenciadores, te están diciendo que no comas justamente lo que tiene fibra, que son los cereales, los granos, las semillas, las leguminosas son lo máximo, y por eso digo aquí que me sigue sorprendiendo la gente que te quita lo bueno de las leguminosas, granos, nueces y semillas, es un grave error, porque la fibra es buena para todo, y bueno, si tuviera este tiempo, estaría en debate, pero no, entonces, cuando te hablo de las fibras, pueden ser la insoluble, ponte que son ricas en celulosa, hemicelulosa, que sirven más que todo para ir al baño, están, por ejemplo, gomas, musílagos, tectinas, que son las fibras llamadas solubles, todavía se puede usar ese término, pero ahora entramos con lo de fermentable o no fermentable, porque la idea es que, yo sé que me estoy tocando el cabello mucho, pero es así como que, bueno, me iba a hacer una cola, entonces, ¿sabes? Estoy un poco self-conscious, ¿cómo se dice? Así como que un poco pendiente. Estar en cámara no es fácil, pero hay que tener la confianza, que uno no va a estar casi nunca perfecto, ¿sabes? Yo en una época estaba en televisión, entonces tenía quien me peinara, me maquillara, de todo, pero no importa. Seguimos con el tema, que es darte las recomendaciones, que te pueden funcionar ahora y siempre, para que tú te cuides, porque la mayoría podemos optimizar nuestra salud y microbiota justamente comiendo más basado en plantas, porque las plantas son las únicas fuentes de fibras de todo tipo, ¿ok? Entonces, las solubles funcionan para barrer el colesterol de las arterias, por ejemplo, para estabilizar el azúcar o glucosa sanguínea, entonces podemos decir que las fibras solubles tipo manzana, avena, sirven para los diabéticos, pero resulta que todas las fibras sirven también para los diabéticos, para que no tengan que tomar más nada, ni inyectarse más nunca, ¿sabes? Yo de verdad creo que la diabetes es absolutamente reversible, la gente que tiene alta tensión o hipertensión no debería de tenerla, porque hay múltiples opciones, inclusive el jengibre que me estoy tomando aquí en esta supertaza, no lo volteo porque está bastante full, y está muy caliente todavía, ¿ok? Y todos los días estoy tomando jengibre, yo no tengo la tensión alta, estoy un poquito estresada, no te voy a decir que no, porque digo, bueno, de repente la gente no ha entrado, y eso nos estresa a los presentadores a veces, ¿sí? Permiso. ¿Ok? Y todos somos presentadores en esta época, en mi opinión también, pero bueno, en mi programa, es un programa específico, con todos los beneficios de la fibra, y las fibras, como te dije, todas las fibras ayudan a tener una excelente microbiota, vamos a utilizar nuestro criterio de inteligencia, y justamente nuestra intuición, aunque por cierto, se encuentra en nuestro intestino, ¿ok? Es nuestro segundo cerebro, es lo que se llama gut brain abscess, es el eje intestino-cerebro, y tenemos un sistema nervioso en el intestino, se llama sistema nervioso entérico, cosa que me parece fascinante, estoy así, súper, súper fascinated, de verdad que sí. Vamos a seguir aquí un poco con lo que es la explicación de por qué las fibras ayudan a tener una mejor microbiota, y qué significa microbiota. Ok, es el conjunto de, tiene bacterias, tiene virus, tiene, tiene levaduras, ok, pero yo voy a hablar principalmente de las bacterias buenas, yo practico mucho el principio de la atracción, la ley de atracción, o principio, tiene sus diferencias, pero, ¿sabes? Así como que en lo que nos enfocamos, tenemos, nos vamos a enfocar en salud, y no lo contrario, en prosperidad, no lo contrario, en amor, no lo opuesto, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, te voy a hablar de lo bueno que es tener una microbiota optimizada, que tenga muchas bacterias de ácido láctico, llámense bifidobacterias, lactobacilos, de muchos tipos, que son los que uno reproduce y multiplica en estas preparaciones, como el chucrut, ok, muy interesante ese tema, y tengo videos de cómo hacerlo, para que tú lo hagas en tu casa, no tengas que comprar nada costoso, y bueno, de nuevo, gracias a Yajaira por ofrecer el Scooby, porque es algo así similar, son diferentes a veces las poblaciones, pero bueno, volviendo al tema, de 10 a 100 trillones de bacterias, podemos tener que aproximadamente, no duplican, ni triplican, 10 veces más bacterias tenemos en nuestro intestino, oh, que, sí, esto me pareció tan lindo, me gustan los colores, como te darás cuenta, y de hecho estoy haciendo unos artes, que se llaman corazón en fuego, para tener arte bien brillante, en tu casa, en tu oficina, para motivarte, entonces bueno, el tema es que, sí, tenemos más microbios, tenemos más bacterias, que células, ok, y como el tiempo apremia, la idea es nutrir nuestro microbiota, cómo tener más, ejemplo, yo probablemente tengo más cercano a 100 trillones, de bacterias, porque yo como fibra todo el tiempo, todos los días, prácticamente todo lo que consumo, tiene alto contenido de fibra, la linaza es excelente, y trato de colocar la linaza, a mis granolas, a las tortas, a las barras, o sea, todo lo que estoy haciendo actualmente, tiene, tiene linaza, y a frecho, le pongo a muchas cosas también, las tortas, y otra persona, que coma poquita fibra, porque come principalmente arepas, y con rellenos que no son de plantas, que no son caragotas, porque si fuese un relleno de caragota negra, o de cualquier color, wow, la fibra se dispara, y es otra cosa, y ejemplo, las leguminosas tienen fibras solubles, insolubles, fermentables, no fermentables, o sea, es lo máximo, además de carbohidratos complejos, excelentes, y proteínas, muchachos, no necesitamos consumir ningún animal, para tener las proteínas, que realmente nos hacen bien, en nuestro cuerpo, ok, entonces, eso es lo que resume, o sea, microbiota, un conjunto de bacterias, que vamos a tratar, que sean cada vez más buenas, y mayores cantidades, y mientras mayor variedad, y cantidad de plantas, consumimos a la semana, mejor, o sea, estoy hablando de 25, 30, es importantísimo, consumir retoños, de leguminosas, como te dije, de las que estoy haciendo, de lentejas, son súper fáciles, de hacer, simplemente las remojas, las cuelas, las dejas, este, germinar, de tres a cinco días, y eso es, bueno, fantástico, además, que es crudo, vegano, lo máximo, y bueno, voy a tomar algo más de aquí, y con permiso, ok, eso es una pausa, para respirar, y recordarte, que estoy a la orden, para ayudarte, uno a uno, mi primera consulta, es gratuita, es de cortesía, así que aprovechala, sin compromiso, yo no te voy a obligar, a que seas parte, de un programa, de 90 días, para cambiar, tu microbiota, y en pocos días, ya vas a ver el cambio, pero yo te garantizo, que en 90 días, no solamente vas a sentirte, súper bien, este, cero ansiedad, cero depresión, sino que vas a estar, que ya es casi como yo, y si, yo tengo problemas, igual que todo el mundo, tengo retos, tengo pensamientos negativos, que tengo que dominar, pero justamente, para dominar mi alta vibra, que yo les explico, en mi podcast, que no siempre significa, full alegría, gratitud y amor, en unas energías fantásticas, de alta vibración, donde me encanta estar, por supuesto, pero también hay rabia, hay indignación, hay tristeza, hay frustración, hay de todo, entonces bueno, sentimos todas nuestras emociones, pero yo te ayudo, a que te sientas súper bien, y que tengas tus mejores abdominales, de adentro hacia afuera, esa es mi promesa, para mi programa, de 90 días, ok, si te interesa, por favor envíame un mensaje directo, con muchísimo gusto te ayudo, entonces bueno, la idea es justamente, nutrir tu microbiota, consumiendo todos los alimentos, altos en fibra, yo diría que en todas las comidas, yo por ejemplo hago, ayuno intermitente, yo no he comido nada, voy a comer después de esto, y me encanta, no tengo nada de hambre tampoco, o sea, hago casi siempre 16, 8, 16 horas sin comer, 8, sí, y eso también puede ser un tema, para una próxima clase, aquí lo que te tengo que, o que decidí decirte, principalmente, es, come más fibra, hello, cómetelo, la naranja completa, ok, compra arroz integral, que cuesta lo mismo, o sea, no sé dónde estás, pero, es como un dólar, casi un kilo, o sea, es algo que tú puedes, introducir a tu comida, y ya te va a cambiar la vida, y es eso, pues, que cuando tú trabajas conmigo, este, por decirte, va a ser algo gradual, si tú de repente, estás comiendo todo blanco, y empiezas a comer todo integral, te van a dar gases, flatulencia, que es lo mismo, ¿verdad? En fin, te vas a sentir malísimo, y te puede dar de todo, y no quiero, quiero que sea gradual, ok, así que, un paso a la vez, una cucharadita a la vez, sabes, tú puedes probar con algo, que yo te recomiendo, mira, te recomiendo esto, para tu tema en particular, de tu microbiota, de tu intestino, y resulta que, que, que eres sensible a eso, entonces, vamos a empezar quizás, con un cuarto de cucharadita, de lo que estemos consumiendo, linaza, bueno, linaza es súper potente, yo soy una exagerada, le he hecho, bueno, muchísimas cucharadas a la comida, tanto mía, como de otras personas, con quienes comparto, de familia, tanto con mis perritos, y sabes, hace una diferencia increíble, pero cada persona, como te dije, es un mundo, cada quien está en su camino, entonces, bueno, este, necesitamos comer fibras, para tener, este, la mejor microbiota, sí, ¿por qué? Porque así como te hablé, de las bacterias de ácido láctico, son nuestros probióticos naturales óptimos, y para tenerlos, ves, que se veía bonito con esto, ya se lo iba a quitar, a ver, que yo me distraigo fácilmente, pero como te dije en la guía, la idea es, que tengamos, foco, 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 y como te digo, en el grupo también, utilicemos, para, justamente, ah, pues, y entonces, definir, lo que vamos a comer, tú decides cada día, lo que vas a comer el día siguiente, preferiblemente, el domingo, ya sabes lo que vas a comer en toda la semana, ¿ok? Ese tipo de disciplina, se adquiere, con nuestra corteza prefrontal, que disciplina, a esa, persona, que todos llevamos por dentro, que lo que quiere es hacer lo que le da la gana, y, y no hacer nada, y consumir cualquier cosa, por placer, y sabes, alejándonos del dolor, acercándonos al placer, que es el cerebro límbico, o primitivo, nosotros tenemos este cerebro prefrontal, como te dije, en la corteza, que es disciplinarnos, ¿sí? Pero también tenemos, tenemos en el tallo, lo que se llama, el sistema reticular, ascendente, activador, y, con eso, vamos a enfocarnos, en lo que realmente queremos, que es, más fibra, porque, a mayor cantidad de fibra, y, diferentes tipos de fibra, diferentes alimentos, te estoy hablando de frutas, de leguminosas, de comer, más lentejas, garbanzos, carahotas, todo lo bueno para tu salud, porque eso va a hacer, que, crezcan, que, se estimule la producción, la multiplicación, y la prosperación, se dice, no, la prosperidad, que prosperen las bacterias buenas, y así vas a, vas a tener un microbiota súper saludable, y, ¿qué pasa? Que, 90, 95% de la serotonina, es producida justamente en nuestro intestino, por estas bacterias, bacterias, sí, conjuntamente con las células S, un tema interesantísimo, ¿no? Ok, yo como biólogo, no sabía esto, estoy aprendiendo, y veo que, la mayoría de la gente, en ciencias de salud, profesionales, respetables, no saben nada de este asunto, y creo que es nuestra responsabilidad, como profesionales, aprender cada vez más, y entender que hay cosas, que todavía no sabemos, vamos a estar claros, no hay unas respuestas contundentes, y nadie tiene por qué quitarte, ningún alimento, para empezar, ni decirte, que todo tiene que ser en jugo, sea de céleri, sea de zanahoria, lo ideal, es consumirlos completos, en todo caso, si vas a hacer el jugo, que sea el tipo smoothie, ok, en mi opinión profesional y personal, no un extracto, y entonces, la fibra, ¿qué haces? ¿la botas solamente al jardín? No, la fibra, es donde está todo, ok, por supuesto, nuestro cuerpo utiliza nuestras fibras, y las fermenta, y entonces, bueno, ya te hablé de la serotonina, si tú conoces ese neurotransmisor, esta hormona fantástica, te hace sentir bien, ¿verdad? Esa es la serotonina, y por otra parte, 70% de nuestra inmunidad, adivina dónde se sitúa, justamente en nuestra microbiota intestinal, o sea, que el intestino es la base de todo, de hecho, nuestra intuición está ahí también, y yo tengo más preguntas que respuestas, porque te puedo decir, bueno, cuestionen ustedes todo, hasta todo lo que te estoy diciendo, lo puedes cuestionar, y es interesante la conversa, eso si no, vamos a ser combativos, porque tengo un amigo que quiero mucho, que tuve que al final, dejar de hablar con él prácticamente, porque lo que hacía era criticarme porque soy vegana, yo digo, mira, yo no te critico si tú eres carnívoro, o sea, cada quien que haga lo que le dé la gana con su cuerpo, ¿sabes? si quieres fumar, fuma, si quieres tomar alcohol, dale, hasta el alcohol puede producir cáncer, cosa que no nos decían antes, ah, estoy terminando ya la presentación, pero bueno, por supuesto que van a quedar muchas preguntas, pero en el cerebro, en el centro, tenemos como una especie de granito de arroz, que se llama la epífisis, que es nuestro tercer ojo, oh my God, ¿qué significa eso? Justamente, la mayor conciencia, de este, de este órgano tan importante, que es la glándula pineal, ¿ok? Otra forma de llamarla, y yo te digo siempre, mira el sol, así de mis TikTok, mira el sol, mira el sol, sun gazing, te abre la glándula pineal, así como la meditación, y tener tu microbiota optimizada, mientras más fibra, mayor cantidad de bacterias buenas vas a tener, y a mayor proliferación de bacterias, ya te dije, vas a tener mejor inmunidad, mejor ánimo, ¿qué más puedes pedirle? A unas fibras que están en los alimentos enteros, íntegros, integrales, ¿ok? Entonces, bueno, hay más información aquí en la guía, complementada con lo que te dije, léela, cualquier pregunta, por favor, este, no dudes en enviarme un mensaje por WhatsApp, ¿ok? Muévete y duerme más, sumamente importante, cuando no dormimos, nuestra microbiota, bueno, terrible, de hecho, tengo aquí, este, algo de, de menta, porque me había dado una especie de, ¿cómo se llama esto? Me estoy haciendo masajes con este aceite, aunque ya no me siento mal, pero tenía como una especie de migraña, por no dormir todas las horas que mi cuerpo necesita, ¿ok? ¿sabías tú que podemos hacer una cura de sueño? y eliminar prácticamente cualquier enfermedad, cancelado, transmutado, o sea, recuperamos nuestra salud, recuperamos nuestra microbiota, y es algo, ¿cómo se dice? que funciona de ambas maneras, o sea, a mayor sueño y mejor sueño, mayor calidad de sueño, tenemos mejor microbiota, y cuando tenemos mejor microbiota, tenemos mejor sueño, o sea, es, es interesantísimo, entonces, yo digo, que todos tenemos mucho que hacer en ese camino, y que todos podemos mejorar, pero mi principal recomendación, es que comas más fibra, todo basado en plantas, hazte a lo vegano, muévete más, ponte físico, absolutamente, ¿ok? porque justamente se trata, de mover nuestro cuerpo, eso estimula, nuestra peristalsis, nuestra digestión, eliminación, no sé si te has dado cuenta, cuando uno se levanta, se toma algo, ¿ok? y te mueves un poco, y ya tienes que ir al baño prácticamente, espero que ese sea el caso, y que vayas al baño por lo menos, una vez por cada comida, si yo como una sola vez, voy una sola vez, pero si yo como tres veces, en este espacio, no sé si te expliqué lo de mi ayuno intermitente, puede ser 16, 8, en esa ventana de 8 horas, a veces hago 20 horas sin comer, y en esa ventana de 4 horas, quizás como varias veces, y voy al baño, bueno, todas las veces necesarias, todas las veces, o sea, cada vez, ah, una vez por cada comida, si tú no estás siendo tan regular, entonces, es hora de añadir fibra, y ya para terminar, te recomiendo, mi método triple M, microbiota, mentalidad, movimiento, estoy súper a la orden, con cariño y cero excusa, escríbeme un mensaje, o replica al que te envié, para darte tu cita, como te dije, de cortesía, es consulta, es coaching, y lo hago con amor, porque me encanta, me fascina, y me encantaría ayudarte, en tu camino, hacia ser, mucho más saludable, en cuerpo, mente, emociones, y espíritu, porque es eso, pues, cómo vas a tener una alta vibra, si tu microbiota no está, tengo mi bikini aquí abajo, ¿viste? Está un poquito, este, ¿cómo se dice? Un poco tímida, pero bueno, para que me vayas conociendo, cómo soy yo, me encanta andar en bikini, me gusta ponerme vestidos, como este, me gusta ser coqueta, te harás cuenta, me gusta usar todo, he estado en plantas, ¿ok? Y, por supuesto, mantente positivo, ponga el foco en lo que sí deseas, como te dije, lo del sistema reticular, activador, ascendente, ok, SRA, ok, ponga el foco en lo que sí deseas, en lo que sí quieres, en lo que sí tienes, vamos a ser todos más agradecidos, mayor gratitud, porque al cuidarte tú, y al estar tú, al máximo de ti, adivina qué, hace toda la diferencia, con amor, me despido, amor y luz, besos y abrazos, y te invito a mi podcast, que se llama, Domina tu alta vibra, justamente, la coach de abdominales, de adentro hacia afuera, que soy yo, este, mucho gusto, y vamos a conocernos, por mensaje, a la orden, si esto resuena contigo, y piensas que le puede ayudar, a algún amigo, amiga, a alguien de tu familia, por favor, escríbeme, y te ayudo, porque, como te dije, esto me encanta hacerlo, así que, gracias, 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 hasta la próxima, y espero preguntas, para la próxima vez, voy a estar contestando preguntas, que me han hecho al directo, y también por correo electrónico, ok, quizás, como a esta misma hora, la próxima semana, y bueno, creo que ya dije todo, me despido atentamente, chao, gracias, 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 y, gracias, gracias,